El día de hoy ando aquí remodelando mi cocina, ya que pues gracias a Dios se me hizo comprar mi casa. Bueno, el día de hoy quiero mostrarles aquí lo que voy a hacer. Aquí iba la estufa. Aquí iba la estufa, ahora la voy a mover al centro, de aquí de lo que es estas paredes. Aquí va el refrigerador, lo vamos a eliminar el refrigerador. Aquí va la lavadora, también se va a eliminar. Ahora lo que vamos a hacer es poner la estufa en medio, hacer cajones de este lado, arriba, de este lado, aquí abajo y arriba. Aquí va a llevar uno pequeño, ya que pues aquí va a ir el microondas, ¿verdad? Aquí va la secadora. Ahora vamos a eliminar todo esto de aquí y vamos a poner cajones para guardar la despensa aquí. Aquí este iba la isla, ya la eliminamos lo que estaba aquí, la pared que estaba aquí. Ahora vamos a poner una isla aquí. Esta pared la vamos a recortar hasta este punto. Como ven aquí ya de aquí el corteo, nada más pues quitar este, cortar acá y quitar este 2x4 y hacerlo recorrerlo para acá. Ya que pues los gabinetes se queden ya corridos hasta la pared. Bueno, aquí antes era la despensa, donde se guardaba la despensa. Aquí lo que hicimos fue pues quitamos las puertas y todas estas. El frame que tenía aquí, el marco, tenía una pared aquí atrás. También se la eliminamos. De aquel lado era un closet. Ahora lo que vamos a hacer es, aquí vamos a meter el refrigerador. Y para que se mire este, pues bien más grande la cocina y tengamos más cajones pues para, para meter lo que son trastes, vasos, platos, cazuelas y lo que se necesita para una casa. Bueno amigos, solo quería mostrarles lo que ando haciendo aquí en mi casa. Sigan mirando los videos, voy a subir nuevos videos de aquí de mi cocina y de otros trabajos que voy a estar haciendo. Denmele un like, suscríbanse, un comentario por ahí. Ya que pues cuando ustedes me hacen preguntas o se me dejan comentarios, me animan a que haga más videos y les muestre mis trabajos y como hacer algunos trabajos. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, aquí les presento a mis hijos, a mi hijo, el mayor y mi niña, la más chiquita. Bueno, esa es mi hermosa familia. Bye. Y ya, ya va avanzando aquí el trabajo. Y aquí ya pusimos las hojas del Shirok. Las tablas rocas. Muy bien, cambiamos aquí pues, movimos las luces, cambiamos las cajas. Hacemos cables nuevos. Para el microondas, piel de la estufa, que anteriormente estaba aquí, donde está esa caja. Bueno, ya hicimos los cambios que se necesitaban hacer. Ahora hay que ponerle masa. El tape en vez, para que todo, ya esté, le quede listo para poner los gabinetes. Bueno. Ahí va el avance ya de la, de la cocina. Ahí sale en la parrilla, que es la que estoy cocinando ahorita, que no tengo cocina. Bueno, ya les seguiré mostrando más. Bueno, como ven aquí ya le dimos la segunda pasada, en el, de masa, el tape en vez. Ya, poco falta pues, para terminar, ahí está. Ahora sí, con esa, ya nada más que seque. Y pues, ya puede venir a, yo, está listo para instalar los gabinetes. Bueno, ahí hay un tiradero, pero, pues, andamos aquí remodelando la cocina. Se hace mucho tiradero, pues, cuando uno anda remodelando. Y ahí tuve que poner la estufa, ¿por qué? Pues, para cocinar. Ya falta menos, para terminarlo. ¿Qué tal amigos, cómo están? Seguimos aquí con esta cocina. Este, como ven ya, ya tenemos los gabinetes. Este, aún no los pintamos, pero, bueno, ya los instalamos. Este, ahora ando aquí y poniendo. Ando aquí poniendo un poco de primer para, para proteger esta, esta pared. Después le voy a poner lo que es cerámica, pero ahorita no va a ser pronto. Solo le voy a poner primer, le voy a echar un poco de pintura, pues, para que no se mire tan mal. Este, aquí aún nos falta poner, este, unos gabinetes, unos cajones. Pero, aquí ya tenemos estos. Como ven, este cajón, bastante grande para poner ollas, cajuelas. Un súper aquí abajo. Este, aquí es donde va a ir el zinc. Y, tenemos los puertitos. Aquí es donde va a ir la basura. Este aún está, aún no le falta trabajo. Este, aquí vamos a llevar un, un lugar para especies. También, va a ser una puerta igual que esta, que va a salir así. Y, de este lado también tenemos, cajones. Una es para poner, cazuelas, cucharas. De que aquí va a estar el estufo. Aquí arriba, solo hicimos dos puertas, como ven. Grandes. Entonces, suficiente espacio para poner, aquí es pues. Y, aquí es donde va a ir el microondas. Y, la campana. Vamos a comprar mis microondas con campana, para hacer que suba para arriba y uno. Amigos, este, esto es lo que estamos haciendo. Ya, una vez que ponemos las arreglas, aquí en los cajones, van a quedar bastante bonitos y, pues, pintaditos, ¿verdad? Así. Y, el granito, pues, también. Más adelante vamos a poner. Y, bueno, amigos, solo quería enseñarles un poco del avance de mi cocina que estoy haciendo en mi casa. Para que vean lo que se está haciendo y lo que hacemos. Para que, este, si hay alguna persona cerca del área de Dallas, Texas, que es donde, donde vivo. Si le necesita algún trabajo, pues, ya saben. Hacemos lo que es la remodelación. Cocinas. Y, por qué área de la casa que quiera remodelar, un baño, si no lo podemos hacer. Bueno, aquí está mi nombre, el número de teléfono. Si alguna persona le interesa, ya saben. Solo llame. Bueno, gracias, amigos. Les seguiremos enseñando más avances de lo que es la cocina. Gracias. Gracias.